Se está pensando en una junta directiva independiente, que son cosas diferentes. Si hubiera una junta directiva neutral, independiente, conformada por los grupos minoritarios dentro del Congreso, estamos seguros de que esa junta directiva pudiera ser más viable. Raver reconoce que lleva desventaja frente al oficialismo, que buscará por todos los medios retener la presidencia. El diputado confía en que la falta de un voto granítico del PP le permita tener alguna oportunidad de buscar la presidencia. Hay rumores, pero eso sobre el tema del partido oficial, de que sí, que no están totalmente unidos, hay rumores. Pero eso lo conoceremos cuando venga el día y se haga la votación. Junto al nombre de Raver se ha mencionado a Roberto Alejos y a Jorge Mario Barrios para encabezar una junta directiva no oficialista. Y con la llegada de la fiesta de fin de año llegan también los juegos pirotécnicos, los cuales representan un alto riesgo de accidentes para los vendedores y compradores. Por ello el Corpo de Bomberos Municipales, en conjunto con las autoridades de toda la Municipalidad Capitalina, ha anigurado el famoso Plan Belén, el que todos reconocemos, el que se implementa todos los años justamente para prepararse cuáles son los requisitos en los puestos de ventas de pólvora, tanto públicos como privados, así que este plan ya está en marcha para prevenir o mitigar cualquier tipo de problema que se pueda producir en la venta de juegos pirotécnicos. Y nos vamos con más información y está nuestro compañero Jorge Esquivel. Vamos con él a ver qué nos informa. Adelante, Jorge. Y te escuchamos con más información. ¿Qué está sucediendo cuando suena 7 con 37? Mucha gente está esperando esos últimos reportes antes de salir de casa, así que hacemos este enlace contigo, compañero. ¿Dónde estás ubicado, Jorge? Te escuchamos con mucha atención. Seguimos el recorrido, por supuesto, lo que venimos anticipando y anunciando de muy tiempo. Gracias por el cambio, compañeros. Conforme pasan los minutos y las horas, se siente ya la carga vehicular en diferentes puntos del país. Y como ya les había anunciado anteriormente sobre esta marcha que iniciará en pocos minutos, ya en el trébol capitalino se concentran un grupo considerable de personas, específicamente de organizaciones campesinas, que marcharán de diferentes puntos del país hacia la zona 1 capitalina. Vamos a tratar de acercarnos con uno de estos dirigentes para que nos explique cuál es el motivo de esta marcha. Señor, buenos días. ¿Su nombre? Yo me llamo Ramón Caballera. Yo vengo de un municipio que se llama San Gaspar Chacul, por parte de Quiché. Muy breve, ¿cuál es el objetivo de esta marcha? El objetivo de esta marcha es, venimos a ver, pues, para que el gobierno que derrogue la ley, pues, de que sobre el 145, que está en vigencia por la, o sea, más que todo por el transporte de energía eléctrica por otros países. ¿Cuáles son las avenidas y las calles que ustedes van a tomar para dirigirse a la zona 1? Bueno, aquí especialmente nos vamos a empezar la caminata acá, ya para la zona 1, el parque central. Bien, estas son las peticiones de estas personas que están concentradas en este lugar, así que mucha precaución y paciencia, ya que el caos vehicular se espera más adelante. Yo voy a regresar con ustedes para más información al estudio central de Viva la Mañana. Y vamos a seguir recorriendo los lugares. Gracias, Jorge, por este reporte. También notó Ángel en otro punto de la ciudad capital, para que usted tenga la información y sepa por dónde circular, si va a salir muy temprano esta mañana. Sin duda tenemos la cobertura completa para que se prepare. 7 con 39, es hora de poner la información en contexto. Lo habíamos anticipado muy temprano, tema importante para analizarlo con ustedes. Importante porque tiene que ver con nuestra salud. Estas noticias que hemos escuchado en los distintos medios de comunicación, que posiblemente está a las puertas un nuevo brote de la gripe H1N1. Esta variante de la influenza que aparece en el 2009 y rápidamente tomó al mundo por sorpresa. En ese año se reportaron más de 4 mil personas fallecidas a nivel mundial y aquí en Guatemala entre el 2009 y el 2012. Según información, fallecen 27 personas por causas relacionadas a esta gripe, a la H1N1 en recientes días. Hemos escuchado que 5 personas han fallecido también por causas derivadas de este tipo de influencia. Nuevamente la H1N1. Y para saber si estamos frente a un nuevo brote, qué tan fuerte puede ser, nosotros esta mañana le damos la bienvenida a Gustavo Varillas del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, Gustavo, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, al contrario, gracias por invitarnos a venir. Primero quiero aclarar que no hay ningún tipo de brote, es un tema evidentemente aislado del Hospital Roosevelt. La verdad es que tuvimos 5 casos que se reportaron, ayer en la tarde se descartó uno, entonces fueron 4 personas que fallecieron por esto. Realmente fueron personas, 2 personas con VIH ya muy avanzado, otra persona con tuberculosis y una persona con problemas de obesidad, que fue lo que generó esto. En todo el país hemos hecho un barrido y una vigilancia en los hospitales y también cierto de atención permanente para poder verificar y no hemos encontrado, gracias a Dios, hasta el momento ningún tipo de brote ajeno a estos 4 casos que se presentaron en los hospitales. Es decir, ahorita no hay que elevar tanta voz de alarma, digamos, porque no estamos, y tú lo acabas de clarificar, ante un brote específicamente, pero sí es buen momento cuando se reportan estos casos y se empiezan a ver, hablar de la prevención. Sí, realmente lo hicimos, realmente el Ministerio de la Comisión tomó la decisión de venir y restringir la visita al Intensivo de la Observación de la Comisión de Salud para poder evitar realmente generar un tipo de pandemia, un tipo de crisis innecesaria, y se hacen las medidas preventivas para que tanto el personal médico como visitantes que tuvieron contacto con estos pacientes que lamentablemente fallecieron, poder tener tratamiento profiláctico correspondiente para poder evitar que se genere otro tema fuera de eso. Obviamente también es de aprovechar para que la población sepa de que puede acudir a un centro de servicios de salud como lo ha hecho durante el año. Hemos vacunado a más de 300 mil niños en el país, más de 150 mil adultos en el tema preventivo con el H1N1 para poder evitar realmente que sucedan casos como estos. Como bien lo dijeron ustedes, del 2009 al 2012 han habido 27 casos registrados de fallecimientos y en el año hasta la fecha estos son los primeros 4 casos que realmente se registran en 11 meses, lo cual también es una buena muestra del trabajo que tanto ha hecho la población en las medidas de higiene como el lavado de manos, el tener la limpieza en su casa y otras medidas complementarias para poder evitar que suceda esto en los hogares. En pantalla vamos a ir sacando en lo que seguimos platicando, Gustavo, pantallas precisamente de recomendaciones, una pantalla que tiene que ver con los síntomas del H1N1. ¿Qué recomiendan ustedes a las personas que podrían quizá empezar a experimentar estos tipos de síntomas y que crean que están sintiendo este H1N1? ¿Qué podemos recomendar a esas personas? Bueno, primero no es generar una alarma que realmente no existe. Los síntomas son bien fáciles de determinar, son fiebre alta, diarrea, dolor de cuerpo, malestar, pesadez, hay mucha segregación de mucosa, la persona empieza a estornudar mucho como que tuviera mucho mojo, el tema empieza a toser y la tos es una tos como entre gangosa y seca. Cuando la persona siente eso, que vaya de inmediato a un servicio de salud, ahí tenemos 1.423 puestos de salud, tenemos más de 391 centros de atención permanente, donde la gente puede ir a ser atendida de forma inmediata y en algunos casos van a ser referidos a un hospital si realmente pasa de esto. Aunque realmente en el año no hemos tenido tanto reporte de eso, y realmente han sido ceros hasta ahorita que salieron, y el tema también es que la gente se lave las manos de forma constante. Muchas veces el contacto con dinero, con alimentos, con otras personas nos genera eso, al toser o estornudar, que se tapen la boca, que usen pañuelos y que no compartan los pañuelos. Muchas veces tenemos por cortesía la costumbre de compartir un pañuelo y posiblemente la persona que no tiene las defensas tan altas como tú se nos puede infectar inconscientemente con eso. Y cualquier persona que tenga contacto con alguien, esa es la forma más sencilla, eso es realmente lo que está comprobado a nivel mundial y lo que mejor le puede funcionar. Y la persona que se ha vacunado, que se acerquen a un servicio de salud, los que no lo han hecho para poder verificar si su esquema de vacunación le toca en ese momento o no. ¿Por qué razón? Muchas veces la persona cree que, lo hablamos un momentito, le doy una gripe, va a ir a vacunarse y se va a curar. Hay un esquema, hay un formato en el cual por protocolos médicos mundiales hay épocas y momentos para vacunar a las personas. Entonces la persona puede acudir para ver si en estos momentos, según su última vacunación, su registro médico, la persona le corresponde ser vacunada o no. Claro, y tampoco es efectivo que ya sintamos los síntomas y vayamos a vacunarnos. Eso no nos va a curar de por lo menos este tipo de influencia, la H1N1. Las personas más vulnerables, también hablábamos de eso, los menores de edad, imagino que también personas de la tercera edad. Tenemos realmente, vamos, hay medicamento para el grupo vulnerable que nosotros, como nuestra población, ya en riesgo. Que tienes personas que tienen VIH, personas con tuberculosis, mujeres embarazadas, adulto mayor. Que solamente las personas pueden ser más propensas debido a las bajas defensas que pueden tener en salud, que son las personas que inmediatamente a sacar su servicio de salud, se verifica, se chequea y si la persona necesita la vacunación, se le hace la vacunación. No todo el tiempo cualquier persona que llega tiene que ser vacunada, sino también, como hablábamos un momentito, es dependiendo cómo está su estado de salud, es que le aplican una dosis de vacuna o le aplican otra dosis de vacuna. Perfecto. Gustavo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y aclarar claro el panorama, porque ciertamente sí lo hemos escuchado en los medios de comunicación en recientes días y estas muertes, las cuatro ahora que se confirmaron, han creado cierto tipo de alarma entre la población, pensando de que quizá estábamos ante un nuevo brote de la H1N1, pero bueno, saber que por el momento está controlado. No, está bien que la persona pueda acercarse con toda confianza en los servicios de salud. Realmente estamos preparados, estamos abastecidos de forma adecuada, más del 90% de medicamentos en centros y hospitales para que la persona pueda llegar a sentir un problema. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gustavo. Estábamos hablando de la H1N1, que se ha detectado el fallecimiento de cuatro personas por causas derivadas de este tipo de influenza, pero autoridades de salud dicen que no estamos, bueno, a las puertas de un nuevo brote, que ahora está todo contenido. Y obviamente este es un tema para tener en mente y empezar a tomar las precauciones necesarias, esa prevención tan hablada y tan necesaria para evitar un nuevo brote de la H1N1, como el que se empezó a vivir en el 2009. Vamos a cerrar este tema con la pregunta del día, la lanzamos muy temprano en las redes sociales y nosotros queremos saber más de todos sus consejos para nosotros. ¿Qué hace usted para mantenerse sano, saludable, para evitar este tipo de infecciones, este tipo de enfermedades durante esta época? Déjenos saber. Más adelante nosotros compartimos sus respuestas. Recuerde que este es un foro abierto que tenemos aquí en Viva la Mañana. Vamos ahora con más. Muchas gracias, María René. Tema importante y volvemos a las calles. Uno de los puntos de concentración de todos aquellos que están en distintos lugares de la ciudad capital será la Corte de Constitucionalidad. Jorge Esquivel en el lugar de los acontecimientos. Jorge, adelante, te escuchamos. Enlace contigo a esta hora del día. Vamos. Todo está ubicado, compañero, ¿y cuál es la información que tenemos para compartir contigo a esta hora de la mañana? Jorge, adelante, por favor. Gracias, compañeros. Ahora ubicados en la zona 1, específicamente en la Corte de Constitucionalidad, es que este será el punto de concentración de cientos de campesinos que se dirigen hacia este lugar. En los próximos minutos también se espera el cierre de algunas calles y avenidas del Centro Histórico, específicamente en cercanías al Congreso de la República, Séptima Avenida, Novena Avenida, Octava y Novena Calle en la Once Avenida. Y es que este será el punto de concentración de diferentes organizaciones campesinas que se dirigen y que marcharán de diferentes puntos del país, como les había anunciado. Información adicional al tránsito vehicular, las autoridades reportan un bebé herido luego de la colisión de un transhumano y un vehículo en la avenida Petapa, en la zona 12. Además, una persona atropellada en ruta a El Salvador. Este es mi reporte, compañeros. Yo voy a regresar con ustedes para más información al set central de Viva la Mañana. Muchísimas gracias por la información. Entonces, Jorge, desde la Corte de Constitucionalidad. Ahí tenemos la información de lo que está sucediendo a inmediaciones de esta ubicación. En tiempo real hay más noticias. Gracias.